Un furioso tornado arrasó Jersey, obligando a la gente a abandonar sus hogares y afrontar una amenaza a la vida tan intensa que hizo que las autoridades cierren todas las escuelas de la isla. La tormenta se harán golpeó la isla de Jersey, situada en el canal de La Mancha en Reino Unido, con vientos violentos de una velocidad que superó las 160 kilómetros por hora durante la noche, antes del 2 de noviembre de 2023. Las devastadoras consecuencias llevaron a la evacuación de hogares, cierre de escuelas y daño estructural significante. El daño producido por la tormenta incluyó árboles caídos, carreteras inundadas, techos de casas arrancados y estructuras de edificios arrojadas a las carreteras. Un tornado asociado a la tormenta provocó aún más caos, causando inundaciones masivas y más daño a la propiedad. La isla quedó prácticamente aislada y la alerta roja emitida era una seria amenaza a la vida. Este evento se debe a la tormenta se harán y a la caída rápida e inusual de la presión que dio lugar a la formación de un tornado. A esto se añade una segunda amenaza, la tormenta Debbie, que se espera que golpee en breve, aumentando aún más el impacto de este suceso. Las consecuencias inmediatas del evento incluyen la evacuación de hogares, aislamiento de la isla, pérdida general de energía, cancelaciones de férries y graves daños a los edificios. La vida de los residentes se ha visto enormemente interrumpida con muchos de ellos siendo realojados en hoteles. Durante el incidente, la policía recibió 107 llamadas de emergencia y 270 llamadas por incidentes relacionados. Además, la presencia de granizos del tamaño de pelotas de golf causó aún más destrucción, rompiendo ventanas y dañando al ganado. Este evento recuerda la última tormenta grave que azotó a Jersey en 1987 y la reciente tormenta Babette que inundó el este de Escocia y contribuyó a que este fuera el sexto octubre más húmedo en los registros. Circula el rumor en las redes sociales de que esta puede ser la peor tormenta que Jersey ha visto en más de tres décadas. ¿Cómo pueden prepararse mejor las islas como Jersey para hacer frente a este tipo de tormentas violentas y evitar pérdidas y daños tan graves en el futuro? Mientras los residentes de Jersey intentan recuperarse del impacto de esta devastadora tormenta, las autoridades trabajan incansablemente para restablecer la energía y ofrecer asistencia a aquellos afectados por este evento catastrófico. Si tienes una opinión o un dato que aporte al tema de hoy, no dudes en dejar un comentario. Considera hacer una aportación. Tu apoyo nos ayuda a construir una comunidad de personas bien informadas. Gracias por hacer posible Notifest. Mi nombre es Ege. Nos vemos más adelante con más información.